¿Qué es la Alianza Sire? Yo creo que nos movemos en el famoso triple nexus de paz humanitaria y desarrollo. Yo creo que la Alianza Sire va más allá de la mera intervención de emergencia o de humanitaria, buscando esas soluciones a largo plazo, observando el campo de refugiados como un settlement o una ciudad más sostenible, donde se pueda proveer servicios de manera más continua y sostenible a los habitantes. Ya no hablo de refugiados o de desplazados, hablo de habitantes. Yo creo que esa es la lección que nos puede quedar, de extender ese modelo de ciudad o de asentamiento sostenible al resto de asentamientos, de desplazados o de refugiados en el resto del mundo.